No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo Soy cantante, te dije siempre, que esa es toda mi profesión Tú te pasas peleando ahora, que yo no quiero complicación Deja el cuento de que te quiero, que ese cuento ya se acabó Ahora quiero que tú comprendas, que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo Yo no quiero que tú me celes, por celosa te quedará Por el mundo penando siempre, que a mi lado tú no estarás Por eso ahora yo te lo digo, no te quiero, déjame en paz Por eso quiero vivir mi vida, y contigo no puedo más No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo Ay, yo no quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo Soy un cantante en mi profesión, y yo no quiero complicación No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo Ay, no, 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 que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo Ay, caballero, por celosa se quedará, y conmigo ya no cuenta más No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo Ay, caballero, por celosa se quedará, y conmigo ya no quiero tilingo ni titingo, que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo Es toda mi profesión Tú te pasas peleando ahora Y yo no quiero complicación Deja el cuento de que te quiero Ese cuento ya se acabó Ahora quiero que tú comprendas Que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo Que el que manda que ese soy yo No quiero tilingo ni titingo Que el que manda que ese soy yo Yo no quiero que tú me celes Por celosa te quedará Por el mundo penando siempre